Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos, al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días, tengan todos ustedes esta mañana, gracias a Dios por sus vidas, porque esto es Tiempo de Despertar, les saludamos con muchísimo gusto a usted que nos está sintonizando en esta mañana, gracias, gracias por estar con nosotros y bueno pues vamos a empezar saludando aquí, maestro, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días pastor, buenos días a todo el auditorio, Tiempo de Despertar, aquí estamos nuevamente dispuestos a gozarnos en la Palabra del Señor. Joaquín, buenos días Joaquín. Muy buenos días pastor, aquí dispuesto a escuchar la Palabra de Dios, se lo damos a todos, la escucha, muy bonito día, Dios los bendiga y gocemos de la nueva misericordia que Dios nos regaló. Gus Gus, buenos días. Muy buenos días a todos, estamos aquí nuevamente estrenando nuevas misericordias. Gracias al Señor por este nuevo día, Dios les bendiga. Qué bueno que están con nosotros, les saludamos con muchísimo gusto a usted que ya se despertó, usted que ya se levantó, porque no se vale levantarse sin despertarse. Primero despiértese, por eso se llama Tiempo de Despertar, después levántese y vamos a estudiar la Palabra de Dios esta mañana. Bueno, ojalá usted pueda arrimarse su cafecito y nosotros no tenemos hora, le damos gracias a Dios por ello. Y bueno, pues espero que usted ya esté dispuesto a escuchar la Palabra de Dios. Vamos a encomendarnos al Señor y esta mañana le decimos, Padre de los Cielos, Dios de toda gloria, pedimos que bendigas este tiempo en la radio. Prepara nuestros corazones, prepara el corazón de nuestros amigos y familiares, todas las personas que nos están escuchando este día. Bendíceles a ellos y a nosotros también, abriendo su corazón para que puedan comprender sabiduría. También te pedimos, Dios mío, que nos des entendimiento de lo alto y que perdones nuestros pecados. Bendícenos, Padre, con el perdón de nuestros pecados, porque sin santidad nadie se puede acercar a ti. Así que te pedimos gracia y misericordia para esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien. Buenos días a todos. ¿Y cómo están esta mañana, maestro? Pues bien. Ahora sí con una mañana menos fría que la de ayer. Sí, ya como que ya se está yendo el frío y la verdad es que no se siente frío esta mañana. Yo me levanté así como con ganas de hasta de bañarme en agua helada. Ah, no, no, no tanto, no tanto, pero sí. Tenemos unos teléfonos, Joaquín, para que nos llamen. Claro que sí, Pastor, en cabina es el 3-24-44-66 y para mensajes o WhatsApp 44-33-2505-68. Llámenos. Bueno, pues vamos a la palabra que nos ocupa esta mañana. Está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 49. Bueno, vamos desde el 48, la historia de Natanael y Jesús, un encuentro con Jesús. Y esta mañana yo oro al Señor porque tengamos un encuentro con Dios y que usted pueda tener un encuentro con el Señor. Dice la palabra de Dios, ahí en el versículo 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué dice el siguiente versículo? Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Dice que aquí aparece este otro de los discípulos de Jesús, como Pedro, ¿se acuerda? Una gran revelación. Le dice, le dice a Jesús, tú eres el rey de Israel, tú eres el hijo de Dios. Mire, eso es atrevido, ¿eh? Eso es atrevido. Jesús le había dicho, yo te vi desde antes de que llegas. Y dice, ay, 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 a ver, a ver, ¿cómo está eso? Dice, sí, yo te vi. Y entonces Natanael dice, bueno, si vamos a, si se trata de decir cosas extraordinarias, yo también tengo las mías, ¿no? Entonces dijo, tú eres el hijo de Dios. O sea, si alguien me puede ver a mí, sin estar conmigo, si alguien, y bueno, y sin televisión, y sin Facebook, sin, ¿cómo se llama eso del, en vivo y en directo? Este, ¿cómo se llama, don Pita, eso? Facebook Live. ¡Ah, santo Dios! No hay, no había en ese entonces. Entonces le dice, le dice este, le dice Jesús a Natanael, yo te vi, dice, debajo de la higuera. Y luego después le pregunta, dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Díjese. Dice, o sea, inmediatamente Jesús le dice, ajá, porque yo te dije que tú estabas debajo de la higuera, antes de que Felipe me dijera, ¿dónde? Dice, tú por eso dices que yo soy el hijo de Dios. Dice, porque él, él, cuando él se siente descubierto, se siente, se siente en el ojo del huracán, él dice, nadie puede saber esto. Igual que lo dijo Nicodemo, ¿sí? Nadie puede saber esto. Entonces, ¿solamente quién? El hijo de Dios. Por eso él dice, tú eres el hijo de Dios, el rey de Israel. ¡Wow! Y por eso Jesús se la revira y le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? ¿Sí? Cosas mayores que estas verás. ¡Wow! Mire, esto es lo que, a esto venimos esta mañana, aprender las cosas mayores que nosotros vamos a ver, o que ya estamos viendo. Y que si usted no ha visto, es porque está igual que Nathanael, nada más debajo de la higuera, ¿sí? ¿Sabe por qué muchas veces no vemos cosas tremendas en nuestra vida? Porque nosotros nos quedamos atorados. Ese es el problema. No vemos lo que Dios está viendo en nosotros. Y dice él, cosas mayores. ¿Verdad que dice el siguiente versículo, maestro? Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Mire, esta frase es clave, es clave para entender. Dice, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. ¡Wow! Vamos a ver cielos abiertos. ¿Qué quiere decir la palabra cielos abiertos? La palabra cielos abiertos quiere decir que Dios abre, ¿sí? Que Dios abre el camino de la bendición. Por eso dice, ángeles que suben y bajan, ¿sí? Que suben con las peticiones y que bajan con las bendiciones. Vuelvo a repetir porque eso está interesante. Que suben con tu oración, con tus peticiones y ellos bajan con las bendiciones. Por eso dice, vamos a ver cielos abiertos de aquí en adelante. Cosas mayores que esta verán. Si ustedes, si tú Natanael te emocionas porque yo te dije que estabas debajo de liguera y pues eso ya hace rato y yo todavía venía por allá, pero eso no te debe emocionar. No te debe emocionar un milagro. Te debe emocionar la presencia de Dios en tu vida. Es decir, el contacto con Dios. Dice, cielos abiertos es lo que nosotros necesitamos, queridos amigos. Cielos abiertos. Ahora, ¿cómo lograrlo? Hay una fórmula especial. Ah, ahora se la voy a enseñar. Bueno, ya se la he enseñado en otras ocasiones, pero yo quiero que usted vea hoy, maestro, allá en el Salmo 37, capítulo 37 de los Salmos, el versículo 1. ¿Qué dice ese versículo, maestro? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Qué más? Porque como hierbas serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Así es. No te impacientes. Aquí la clave está, no se impaciente. Le dije que le iba a enseñar una fórmula y le dije, no se impaciente. O se lo digo en el aspecto positivo. Tenga paciencia. ¿Se acuerda usted de Calimán? Serenidad y paciencia. Serenidad y paciencia. Y eso no está en la Biblia. Pero es que Calimán había leído la Biblia seguramente. Primeramente. Seguramente. Dice, estaba leyendo hace unos días acerca de Calimán. Que ya van a sacar este, un juego de estos, de las consolas estas nuevas, ¿no? Xbox, una cosa así, ¿no? Y entonces, a mí me impresiona, ¿no? Porque yo no sé si usted se acuerda, pero si se acuerda es que se le fue la juventud. Este, cuando Calimán salió, en el primer año vendió más de un millón de revistas. En primer año. Ha vendido millones de revistas esa. Y esa caricatura es mexicana. Ese, ese superhéroe es mexicano, ¿no? ¿Sí? Aunque se vista así como medio hindú, así medio raro. Es que es hindú. Indocumentado, pues. Entonces, entonces, este, este Calimán, perdónenme que le esté hablando de esto, ahorita le voy a decir por qué. Porque ahora resulta que va a salir al parejo de todos los superhéroes, ¿no? Pero él fue el único que le hizo, que le dio batalla a Superman, a Batman, y hasta el monito ese, el ratoncito ¿cómo se llama? El Mickey Mouse. ¿Sí? Y yo le quiero decir esta mañana que así como, como este muchacho que le decía a su amigo, ¿cómo le decía? ¿Cómo se llamaba el amigo? Solín. Eso, muy bien. Señal de que sí lo leímos. ¿Y qué le decía? ¿Se acuerda? Serenidad y paciencia, mi pequeño Solín. Exacto. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros para ver la gloria de Dios? ¿Sí? Dice el versículo uno, no te impacientes. O sea, yo le dije que se lo vaya a poner en positivo. Espera, ten paciencia. Y cuando la Biblia habla de esperanza y de paciencia, ¿está hablando de qué? De fe. ¿Sí? Yo le dije que le iba a enseñar una fórmula. Aquí va el primer, aquí va la primera base. ¿Sí? Es la fe. Si usted capta este mensaje, si usted puede creer, va a poder esperar. Porque, porque es, ¿la fe es qué? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted está esperando algo que todavía no ve. ¿Sí? Natanael estaba debajo de la higuera. Y le habían dicho que iba a venir Jesús, pero él no veía. Pero él no tenía fe. Él no tenía fe hasta que llegó Jesús. Y sabe que cuando nosotros a veces tenemos fe, pero no nos damos cuenta que tenemos fe. ¿Sí? Porque a todos Dios nos dio una semilla de fe. Dice fe, es un don, es un regalo de Dios. Pero no sabemos, no nos damos cuenta que tenemos esa semilla de fe. Por eso cuando nosotros, cuando no teníamos ese encuentro con Dios, mire, creíamos en nosotros, pero no creíamos en Dios. Eso es diferente. Es la fe natural a la fe sobrenatural. Cuando nosotros creemos ahora en Dios, wow, creemos por milagros. Todos podemos ver. Y Jesús le dijo, cosas mayores tú vas a ver. Pero ten paciencia. Ten fe. Ten fe. Y lo que Dios nos está diciendo esta mañana, yo no sé cuál es tu problema, pero ten paciencia. Yo no sé cuál es tu propósito o tu sueño, pero ten paciencia. Porque no solamente vamos a hablar de problemas. Vamos a hablar de propósitos, de sueños, de anhelos, de visiones, lo que usted está anhelando ser o hacer. Eso se llama este propósito. Y cuando usted sabe lo que quiere, necesita, ¿qué? Fe. Sí. Y paciencia. Usted va a empezar un negocio. Necesita tener fe. Porque no, no, no le entra y dice, ¿y qué tal? Se empieza a dudar. Necesita tener fe. Éntrele con fe al negocio. Ya me vi. Ya me vi. Exacto, exacto. O, por ejemplo, el que se va a casar, éntrele con fe. De que le va a ir bien, porque usted, si usted voltea a ver a todos los demás de sus amigos que ya se casaron, va a decir, no, están bien. Están, pero bien. Y entonces usted dice, no, yo ya no me caso. Pero si usted realmente anhela tener esa familia, ese matrimonio, usted va a necesitar fe. Y si usted le entra confiado en usted mismo, va a fracasar. Bueno, porque dice la Biblia, en Jeremías, capítulo 17, versículo 5, ¿se acuerda? Dice, maldito. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Pero bendito el hombre que confía en Dios. Entonces, ahí está nuestro primer punto. Fe, paciencia. Y dice, no tengas envidia. Dice, de lo que hacen, de los que hacen iniquidad, de los malos. Porque como hierbas serán pronto cortados, dice el versículo 2. Y como la hierba verde se secarán. Dice, no tengas envidia. Segundo punto, no tenga envidia. No, no. Usted espere lo que Dios quiere darle. Crea lo que, por la fe, que Dios le va a bendecir, le va a multiplicar y usted va a salir adelante. Pero créalo. Créalo. Sí. Tenga fe. ¿Qué decimos aquí nosotros? Nuestro lema. Al que cree, todo le es posible. Todo. Todo le es posible. Entonces, yo sé que parece, no se ve como, ni más bien parece que no se va a dar. Pero si usted sigue creyendo, usted sigue esperando, ¿sí? Lo mejor de su vida vendrá. Está por venir. Lo mejor de su vida vendrá cuando usted sigue esperando. Cuando usted sigue teniendo fe. Dice, versículo 3. Confía. Confía en el Señor y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Confía en Dios. Víjese, aquí viene el tercer punto. O si quiere ponerle tercero, segundo, tercero. Pero esta es la clave para que usted tenga éxito. Confiar en Dios. ¿Se acuerda? Sí. Eso ya lo dijimos primero. Ese es el punto número uno. El segundo, dijimos, no tenga envidia. El tercero, haga el bien. Sí. Haz el bien. Aquí está este punto. Dice, confía en Dios y haz el bien. ¿Qué quiere decir esto? Hacer el bien. ¿Qué quiere decir eso? No andar en malos caminos. No estar pensando en malas acciones. Hacer el bien es ser obediente a la palabra de Dios. Es ser obediente a Dios. Es hacer las cosas buenas. ¿Y cuáles son las cosas buenas? Ah, eso usted lo sabe. ¿Por qué? Porque Dios escribió en su corazón, sí. Dios escribió en su corazón lo bueno y lo malo. Y le dice, ya está delante de ti. Lo bueno y lo malo. Escoge pues, ¿qué? La vida y la bendición y la vida. Escoge lo bueno. Sí. O sea, fíjese que normalmente cuando te dan a escoger es para que tú tomes esto o aquello. Pero en este caso no. En este caso dice, escoge lo bueno. Sí. Y Dios pone delante de nosotros lo bueno y lo malo. Escoja pues lo bueno. Haga el bien. Número uno, tenga fe y paciencia. Confía en Dios. Número dos, no envidia a los demás. No ponga sus ojos en las gentes de al lado. Ponga sus ojos en Dios. Número tres, sea obediente a lo que Dios le manda. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Congreso de quince aniversario de Tiempo de Despertar. Tiempo de Despertar. Hino dos y tres de marzo dos mil diecinueve. Contra viento y marea. El encuentro con el Espíritu Santo. Ven y recibe la bendición del Padre. Derrama tu alma y dile, Señor, aquí estoy para adorarte. Congreso de quince aniversario de Tiempo de Despertar. Estarán con nosotros el pastor Natán de los Reyes, el profeta Nicolás Duarte y otros grandes hombres y mujeres de Dios. Acompáñanos en Fuente de Vida, en Calzada La Huerta dos mil doscientos setenta y tres, frente a la Coca-Cola. Informes al teléfono fuerte cuatro treinta y tres, veinticinco cero cinco sesenta y ocho. Entrada gratis. Es tiempo de celebrar. Es tiempo de adorar. Es tiempo de despertar. El aniversario número quince. Fuente de Vida, empacando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente, para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta dos mil doscientos setenta y tres, jueves, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de Vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con los otros. Continuamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Gracias por sintonizarnos en esta mañana. Dios es bueno y al que cree, todo le es posible. Les saludamos con mucho gusto a usted que nos está sintonizando en esta mañana de sábado. Juanqui, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, pastor. Aquí después escuchando la palabra de Dios. Dormido, se da bien. Lo agarré dormido. Ram, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, pastor. Espantado porque se quería bañar en agua helada. Y tú andas un poquito enfermo, ¿no? Sí. Se oye así como la voz de adolescente. De hecho, tenía muchos años que no me daba fiebre y ahora hasta me tumbó. Guau, no, pues hay que levantarse. Vamos, gracias a Dios por este día y por la palabra que estamos escuchando. Y yo espero que usted esté en contacto con nosotros una vez más nuestros teléfonos, Joaquín, para que nos llamen. Claro que sí, pastor. En cabina es el 3-24-44-66. Y para mensajes o WhatsApp, 44-33-2505-68. Llámenos. Ok. Gracias a Dios por su vida. Qué bueno que está con nosotros. Por ahí anda el Freddy también, medio perdido. Y este, gracias, gracias a Dios por su vida. Qué bueno que está con nosotros. Usted, saludos a la maestra María Lugar da Cruz. También a Carmelita López. Bendiciones. A Rosalba Torres. Al doctor Parménides. Para Ofelia Gómez también. Un saludo a Efraín Hernández. Humberto Valladares. Familia Pérez Pacheco. Y para Alejandro Sandoval. Armando Piña y Armando Aguirre. Gracias, gracias por estar en contacto esta mañana con nosotros. Vamos a la palabra que nos está ocupando el Salmo 37. Empezamos hablando de cielos abiertos. Mire, cuando una persona tiene cielos abiertos, cuando una persona tiene cielos abiertos, es aquella persona que ha creído en Dios. ¿Sí? Que ha confiado en Dios. Y usted y yo necesitamos confiar en Dios para ver los cielos abiertos en nuestras vidas. ¿Qué es cielos abiertos? ¿Qué es cielos abiertos? Pues estar en comunicación directa con Dios. Y escuchar lo que Él está pidiendo que hagamos nosotros. Facilitar el camino. ¿Qué es lo que piensas, Ram, cuando hablamos de cielos abiertos? Que cuando uno anda en obediencia tiene acceso a las promesas. Exacto. Freddy, buenos días, Freddy. Arrímate, Freddy. Sí, hola, Pastor. Buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Qué piensas tú de cielos abiertos? Pues son tiempos de oportunidad, porque Dios abre oportunidades para nosotros. Así es. Cuando Dios abre una puerta de oportunidad, nadie la puede cerrar. Y los cielos abiertos los vemos nosotros en nuestras vidas cuando andamos en los caminos de Dios. Cuando caminamos, le digo yo aquí, derecho. Pero cuando nosotros no andamos bien, tenemos problemas. No tenemos los cielos abiertos. Y el pecado, perdón. El pecado, ¿qué es lo que hace? Nos separa de Dios. Nos separa de Dios. Entonces, dice, cierra los cielos. ¿Te acuerdas de allá? De este, del Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas, capítulo 6. No me lo busques, pero él dice que cuando se cerraran los cielos y se pusieran como bronce sobre nuestras vidas, no llega la bendición. Entonces, lo que nosotros estamos hablando esta mañana es algo interesante, que Dios abre o Dios quiere abrir los cielos sobre nuestras vidas. Es una promesa de parte de Dios. Dios quiere abrir los cielos sobre sus vidas. Y esta mañana yo le dije, yo le voy a dar la fórmula para que usted reciba esa bendición. Y lo primero que debe hacer es creer, creer. Si usted tiene confianza en Dios, si usted cree en Dios, va a tener paciencia. Porque la paciencia es el producto de la fe y la esperanza. Entonces, si usted tiene fe, esperanza, va a tener paciencia. Y en segundo, usted hace el bien. Y quita los ojos de las cosas que no le bendicen. Porque aquí dice, este versículo 2 del capítulo, es el primer versículo todavía del capítulo 37 de Salmos, dice, Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Yo le decía que usted no debe voltear sus ojos hacia los demás. O por lo menos, no es que no vamos a ver el éxito, el triunfo de la gente que está cerca de nosotros. Sino que eso no debe lastimarnos a nosotros. Y cuando, fíjese, le voy a decir esto. Cuando nosotros no hemos crecido, no hemos madurado espiritualmente, ¿qué hacemos? Pues, tenemos... Estamos a resolver las cosas de acuerdo a nuestra forma de pensar de manera humana. Haciendo a un lado a Dios, pero sabemos que los resultados son de fracaso. La mayoría de las cosas. Pero yo le voy a decir, y perdone que le quite la palabra, maestro, pero yo le estoy diciendo, ¿qué es lo que hacemos cuando vemos que la gente de al lado triunfa? Nos da envidia. ¿Y cómo se manifiesta esa envidia? Con enojo. Con malos pensamientos. Con molestia, porque uno ve que a veces esa persona no tiene su vida en orden. Correcto. Eso es lo que yo quería que usted viera. Mire, muchas veces nosotros vamos a ver que la persona que está cerca de nosotros, está prosperando, cuando usted sabe, y dice, esta persona anda mal, anda en problemas, pero le está yendo mejor que a mí. Y usted tiene envidia, de los arrogantes, dice el Salmo 73. Y me dio envidia, dice, ¿por qué? Porque ellos no se portaban bien y les iba bien. Y cuando usted no... Bueno, eso es de los arrogantes, de los que no se portan bien. Pero hay gente que se porta bien y le va bien, pero a usted de todos modos le da envidia. Ese es el problema. No es él, no son ellos. El problema somos nosotros. Por eso nos amonesta la palabra de Dios y dice, no te impacientes, no tengas envidia. O sea, si nosotros queremos ver la bendición de Dios en nuestra vida, tenemos que buscarla por el lado que Dios nos está diciendo. En versículo 3, confía en Dios y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Entonces, tenga fe, tenga fe y sea obediente a la palabra de Dios. Cuando uno es obediente, hace las cosas bien. Te mandaron a hacer esto, hágalo, hágalo bien. Y dice que cuando uno tiene una buena relación con Dios, el hacer las cosas correctas no cuesta. No, pues no, es que no tiene por qué costar. Porque si es lo bueno, lo bueno no cuesta. Sí, hacerlo. Tiene mucho valor, pero hacerlo, la obediencia. Sí, haz esto, ahí está. Lo puede hacer usted. Y si Dios no lo está pidiendo, es porque se puede. Es porque se puede. Dios no te va a pedir más allá de lo que tú puedas hacer. Ni te va a dar problemas más de los que tú puedas soportar. Así que ya lo sabemos esto. Versículo siguiente, el 4. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ok. Deleítate también. Ese a sí mismo quiere decir así. Deleítate también. O sea, esto, haz aquello, pero haz esto también. Bien, ¿qué es esto, Ram? ¿Qué es esto? Es gozarnos en la palabra de Dios. Deleítate también, que dice, versículo 4. En el Señor. En el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate también en el Señor. Señor, no solamente es la alabanza, porque muchas veces dices, sí, es la alabanza, es más allá. Disfruta la presencia de Dios, porque luego a veces nos hacemos tan religiosos y decimos, es que tiene que ser cuando estoy en la iglesia o cuando voy a la reunión. No, amado, sí está bien, allí es para eso, pero ¿y tu vida diaria? ¿Cuántas horas pasas en la semana sin estar en la reunión, en la iglesia? Pues la mayor parte del tiempo. Casi el 99%. Y entonces, nuestra vida tiene que ser una vida de relación con Dios. Deleítate en el Señor. Disfruta también. Y ese también es, haz aquello y haz esto. Confía en Dios, sé obediente, haz el bien, y también disfruta la presencia de Dios. Amados, esto es lo importante, disfrutar la presencia del Señor. Yo le dije que necesitamos un encuentro con Dios, sí, para ver cielos abiertos, como lo hizo Natanael, o como a Natanael le tocó. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que hace Dios? Dios abre las ventanas de los cielos sobre nuestras vidas, y tenemos un encuentro con Él, pero muchas veces nos quedamos allí. No, no disfrutamos la presencia de Dios. No disfrutamos la relación con Dios. Si usted sabe de disfrutar la relación con una persona, usted sabe de lo que le estoy hablando. Usted disfruta la relación de amistad con alguien. Usted es amigo de alguien, y disfruta el momento en que dice, vamos a tomarse un café. Usted disfruta estar ahí con él, ¿sí o no? Y si usted tiene esa relación también con su pareja, con su esposo o con su esposa, y disfruta, pero si usted ya no la disfruta, es que algo anda mal. Si usted, ¿sí o no? O si usted, desde el principio, dice, es que no disfruta estar con esta persona, entonces, ¿para qué te casaste? Si yo les digo así, sinceramente, entonces, ¿por qué? Porque te dijeron, o porque tú escogiste, o porque Dios te dio. Si Dios te dio esa esposa, disfrútela. Si usted lo escogió, aguántela. Si, 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 no, 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 no se trata de que me rajo aquí y ya me voy a mi casita. No, 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 no. Se trata de qué? De disfrutar la relación con la persona que usted decidió unir su vida. Disfrutar la relación. Pues, exactamente, es lo mismo disfrutar la relación con Dios. Algo que a veces nosotros decimos, ah, pero es que Dios es etéreo, es Dios, no lo veo. Amado, no necesitamos ver para que las cosas sean reales, porque por la fe nosotros vemos. Nosotros, dice la Biblia, 2 Corintios 5, 7, porque no andamos, ¿por qué? Por vista, sino por fe. Por fe. No andamos por lo que vemos. Andamos por lo que creemos. Y si usted tiene una buena relación con Dios, seguramente usted será una persona que verá cielos abiertos en su vida. Ángeles que suben y descienden. Que suben, sí, que suben con nuestras peticiones, con nuestras oraciones, pero que descienden con nuestras bendiciones. Por eso esta mañana yo le animo a que usted retome este camino. Probablemente se ha vuelto, no sé, como una costumbre nada más. Pero no, tómelo como algo nuevo, como algo especial que Dios le está dando esta mañana. La oportunidad, decía Freddy, son oportunidades. Y las oportunidades pasan. Se deben aprovechar. Porque pasan. Las oportunidades no se repiten. Es peligroso dejar pasar nuestra oportunidad. ¿Se acuerda que la palabra oportunidad viene de Oporto, del puerto? Y cuando la marea sube, es decir, que el agua llega hasta lo más alto que en la playa, entonces, en el caso del muelle, se levanta y los barcos pueden llegar hasta su atracadero. Y cuando la marea baja, se quedan atorados. Se quedan atorados en el lodo o en la arena. ¿Y necesitan qué? ¿Necesitan qué? Esperar que suba la marea. Esperar la oportunidad. Oportunidad. Queridos amigos, espero que no esté anclado, ni esté atorado, no esté atascado ahí en el lodo. Y espere su oportunidad. Esta es su oportunidad. Dios le bendiga. Voy a una pausa y regreso. Dios es bueno. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Congreso de 15 aniversario de Tiempo de Despertar. Tiempo de Despertar. Hino 2 y 3 de marzo 2019. Contra viento y mareas. El encuentro con el Espíritu Santo. Ven y recibe la bendición del Padre. Derrama tu alma y dile, Señor, aquí estoy para adorarte. Congreso de 15 aniversario de Tiempo de Despertar. Estarán con nosotros el pastor Natán de los Reyes, el profeta Nicolás Duarte y otros grandes hombres y mujeres de Dios. Acompáñanos en Fuente de Vida, en Calzada a la Huerta 2273, frente a la Coca-Cola. Informes al teléfono fuerte 433-2505-68. Entrada gratis. Tú eres todo con poderoso. Es tiempo de celebrar. Es tiempo de adorar. Es tiempo de despertar. El aniversario número 15. Fuente de Vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente, para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada a la Huerta 2273, jueves, 6 de la tarde y domingo, 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de Vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con los otros. Continuamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Muchas gracias por sintonizarnos. Estamos escuchando Quiero Lavarte. Unos cantos preciosos. Lo estábamos comentando aquí con el Ram, que es el decano aquí de la música cristiana. Digo, de la ULAMA, de la música cristiana. Fue allá por los noventas. Bueno, yo lo escuché por finales de los noventas, cuando el Señor alcanzó mi vida. Y hasta la fecha, seguimos escuchándonos, pero ha sido una temporada, una oportunidad. Y yo creo que a veces nosotros no valoramos esa oportunidad que Dios nos ha dado. Casi la mayoría de nosotros tuvimos la oportunidad de haberle dicho a Jesús, sí, antes de que nos comprometiésemos con ese niño. Como el novio, ¿no?, que platica con la muchacha o la muchacha que platica con el novio. No se hace novio, son nada más amigos, ¿no? Pero de los de antes, no de los de ahora, ¿no? Estoy hablando de que te invito a un café. La toma de la mano, que le llamábamos de manita sudada. Sí, o sea, era lo más atrevido que podía hacer uno, ¿no? Y entonces, esa relación bonita de sentir palomitas acá en la panza, mariposas y cuanta cosa, ¿no? Porque era una emoción especial. Con Cristo es igual, una emoción igual, ¿sí? Pero si no se llega a un compromiso, se queda en eso. Sí, somos simpatizantes, me cae bien, ¿sí? Y hasta que se da cuenta, ¿no? Pues resulta que sí le caía bien, pero nunca le dijo sí, aunque él le propuso. Oye, ¿por qué no somos algo más que amigos? Me dice, ¿de acuerdo, no? Y dice, no, espérame, voy a ver que... Y ahora que, pues resulta que ya es el pediatra, dice, ¡ay, cómo lo dejé ir! ¡Ah! ¡Qué guapo! No, yo creo que muchas mujeres dejaron ir oportunidades. Y muchos varones también. ¿Sí? Y no estoy hablando de la mujer o del varón que dejaron ir, sino de Cristo. Estoy hablando de esa relación que dejamos pasar. Cristo vino a nuestras vidas, nos invitó a salir, nos invitó... Te llegó, alguien te habló de la palabra de Dios, pues para que me entienda. Alguien te habló de la palabra de Dios y te dijeron... Y te dijiste, ¡ay, pero es que yo no soy de esa clase! Yo no soy de esa familia, ¿no? No es mi tipo. No es mi tipo. Y dejamos pasar la oportunidad. Yo les digo con pena, ¿sí? O sea, me avergüenza decirlo, reconocerlo, que doce años tardé yo para aceptar al Señor, para comprometerme con Dios. Y después decía, ¿y cómo no lo hice antes? Se nos fue el barco. Yo espero que a usted no se le vaya el barco, ¿eh? Pasó la oportunidad, pero Dios es bueno y nos da nuevas oportunidades. ¿Te acuerdas qué dice el versículo más triste de la Biblia? Y pasó la ciega, se acabó el verano y nosotros nos hemos ido salvos. Eso es lo más triste. Que usted pueda hacer solamente esta mañana, estar con nosotros a través de la radio, solamente porque... Pues me cambien, o sea, como le dije hace ratito, porque soy simpatizante, ¿no? Esa es la palabra. Yo simpatizo con esto y me gusta, pero compromiso, compromiso, yo no lo quiero. Y yo le voy a decir una cosa. Si usted deja pasar esto, puede ser que no vuelva a la oportunidad. Puede ser que no vuelva a la oportunidad. Porque a veces uno lo deja pasar y ya. Yo no sé, maestro, cuál es su experiencia, pero casi todos tuvimos algo así. Cuando lo escucho hablar en ese sentido, yo decía, algún día le voy a servir al Señor, ya cuando me jubile. Y como se llegó el tiempo, dije, ahora sí, ya no debo dejar pasar esta oportunidad porque tal vez sea la última. Y sí, algunos esperan a jubilarse. Pero qué mejor que servirle desde la juventud, como estos jóvenes que nos están escuchando esta mañana. Sí, así es, es una gran bendición. Y piense que hace rato que comentaba de disfrutar las bendiciones y que no fuéramos religiosos, Dios se manifiesta a través de nuestra familia. Sí. Se manifiesta en nuestro trabajo. Y cómo, pues, en momentos de paz, de convivio, de que se dan los resultados, de que tiene la bendición, que todo lo que usted pone, prospera. Es que, es que, es que Dios es maravilloso. Es maravilloso. Por eso, cuando ya tú captas esto y dices, ah, Señor, ¿por qué dejé pasar tanto tiempo? O no, mi estimado Freddy, a todos nos pasa. Y se desarrolla el hábito de poder disfrutar la presencia de Dios, porque en otro tiempo sí andábamos muy afanados, muy preocupados. Pero hoy, con el favor de Dios, con su palabra también, Él nos va dando paz, nos va dando alegría. Yo creo que una de las cosas más bonitas que Dios hace con nosotros es que tenemos canto en nuestra alma, en nuestro corazón. Esas alabanzas que de repente escuchamos, pues, están en nuestra mente y vas caminando en la calle y tú vas cantando, porque Dios pone esas cosas en ti. Y yo creo que es una manera que Dios nos ayuda a disfrutar su presencia. Es que cuando los cielos se abren, cambia el color de nuestra vida, y nunca se van a abrir si usted solamente es un simpatizante. Porque si usted solamente es, ay, me cae bien, no tengo problemas, bueno, ok, pero nunca vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Se lo dijo Jesús a Marta, ¿no te he dicho? Que si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, si confías en Dios, si haces el bien y te deleitas en el Señor. Esta es la clave. Porque, maestro, no va a dejar mentir, pero ¿cuánto tiempo Dios antes le habló a usted? Muchas veces, y precisamente hubo un tiempo en que mi esposa me decía, bueno, tú estás trabajando en un trabajo de base, pero yo no veo que nos rinda en nuestra familia lo que tú ganas. Nos pasamos varios años así. Cuando me acerco por primera vez a la iglesia, bueno, experimentamos, sufrimos y por eso llegamos a acercarnos al Señor. Y nos recibió con un gran premio, porque yo levanté mi casa en, serían cuatro o cinco meses. Wow. De pe a pa. Entonces, yo nunca me imaginé levantarla tan rápido. Es más, yo tenía pensado nada más levantar los cimientos y poner el colado de la primera planta. Pero yo no sé de dónde salió todo lo demás, al grado de que la terminé. Y dije, esta casa me la regaló el Señor. Pero fue el recibimiento que me dio Él cuando me acerqué a Él. Es que los cielos se abren, las bendiciones llegan, las peticiones suben. Las peticiones, mire, una vez nos encontramos por ahí con alguien y nos decía, un profeta, nos decía, este, en este lugar, y estábamos en un lugar, se supone, santo, ¿sí? En este lugar, las oraciones no pasan del techo. Las alabanzas tampoco, santo Dios. Yo dije, wow, este, este, si anda con la espada desenvainada. Yo todavía no era pastor. Ni, 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 todavía estábamos en un iglesia. Y entonces, este, me hizo reflexionar eso. Que para que tú puedas ver la gloria de Dios, necesitan llegar tus oraciones a la presencia de Dios. Quitar el estorbo que impide que tú tengas esa comunicación directa con Dios. Que tus oraciones lleguen hasta la presencia de Dios. Para que de la presencia de Dios vengan tiempos de bendición, tiempos de paz. Querido amigo o amiga, yo no sé, esta mañana, si algo de esto te está sirviendo, pero oro al Señor para que Dios abra las ventanas de los cielos sobre tu vida. ¿Por qué? Porque cuando Dios abre las ventanas del cielo, mire, las cosas se van a, en primer lugar, se van a iluminar. Porque vivíamos en tinieblas. En tinieblas, en la oscuridad. Y cuando viene la luz, cuando se hace la luz, las tinieblas se van. Yo no sé qué pasa, pero se van. Ya no hay tinieblas. Y las cucarachas también. Sí, sí, sí. ¿Así o no? Sí, cuando prende uno la luz o llega, corren. Y ¿sabe quién? ¿Qué son las cucarachas? Aquello que te está minando, que te está lastimando, que te está comiendo a ti, que te está robando. Te roba la paz, te roba las finanzas. No sabes, como decía el maestro, no sabes ni cómo se te van. No prosperas, no eres bendecido. No hay paz en tu matrimonio. Hay enfermos en tu casa. Y no sabes, y vas al médico, y el médico dice, bienvenidos. Es decir, pero, ¿qué es lo que está pasando? No vemos la gracia de Dios, la gloria de Dios. No hay cielos abiertos. Por eso esta mañana yo le animo a que usted se decida de una vez. Y decirle, Señor, pues yo quiero comprometerme contigo. No sé ni cómo, pero me interesa esto. Y si lo hace, seguramente Dios le bendecirá. ¿Por qué no oramos en ese sentido? Y le decimos, Padre Celestial, Dios de toda gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos esta mañana delante de Ti, con todo corazón, Señor, que perdones nuestros pecados. Porque necesitamos arrepentimiento y fe para entrar en el reino. Y por eso esta mañana pedimos perdón. Nos arrepentimos de no haberte aceptado, de no haberte dado un lugar en nuestra vida. Te pedimos perdón y te pedimos gracia y misericordia. Bendice, Dios, nuestras vidas con Tu presencia. Te pedimos que venga Tu Espíritu Santo sobre nosotros, porque queremos ser esa nueva criatura que Tú has prometido en Tu Palabra. Señor, desde ahora en adelante, queremos que Tú abras los cielos sobre nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted ha hecho una oración como esta, así de sencilla, usted ahora es parte de la familia de Dios, y usted está en la posibilidad de ver cielos abiertos. Nada más, sea paciente. Paciente. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Espere en Dios. Quite toda envidia de su vida. Confíe en Dios. Haga el bien. Y deleítese en el Señor. Nos despedimos, mi estimado maestro. Bendiciones. Que tengan un excelente día. Nos vamos, este, Joaquín. Buenos días. Claro que sí, pastor. Los esperamos el día de mañana a las 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. En Fuente de Vida. Ahí estaremos nosotros. 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Nos vamos, Freddy. Excelente día. Dios les bendiga. Nos vamos, Ram. Así es. Muchas bendiciones. Que te mejores, Ram. Gracias. Si no te inyectamos. Dios es bueno. Y al que cree, todo le es posible. Saludos a todos. Bendiciones. Sonría, la vida es bella en Cristo Jesús. Hasta pronto. Por hoy, es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora, damos fin a nuestro espacio. Pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar. Jab . No, no. No, no. No, no.